¡Libertad! ¿Cómo poder expresar en esta humilde canción este dolor tan profundo que oprime mi corazón? Y no es que lo digo yo, salió mi pueblo a la calle mi gente ya se cansó y eso todo el mundo lo sabe Un pueblo pidiendo libertad, cansado de tanta falsedad de tanta miseria, de tanta maldad y otros viviendo su vanidad Mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, cuánto te quiero, mi la preciosa Mi Cuba linda, mi Cuba hermosa, cuánto has sufrido, son tantas cosas Le pido a Dios que cuide a mi gente, no es pecado pensar diferente Le pido a Dios que ponga su mano, le pido a Dios porque somos hermanos Le pido a Dios que interceda en la tierra, le pido a Dios que se acabe la guerra Le pido a Dios que venga en un segundo, le pido a Dios porque su amor es lo más grande en este mundo Y digo yo, ay por Dios, en qué mundo vivo yo, que por pensar diferente, castiguen tanto a mi gente Yo quiero ver a mi pueblo, abrazado como hermano, quiero que sepa todo el mundo, que así somos los cubanos Ay por Dios, en qué mundo vivo yo, que por pensar diferente, castiguen tanto a mi gente Mira, ya la libertad llegó, está en todas las revistas, no hay mal que dure cien años, mi cuerpo que lo resista Ay por Dios, en qué mundo vivo yo, que por pensar diferente, castiguen tanto a mi gente Si tú vivieras como viven los cubanos, hasta honores yo te diera Pero tú vives como americano, y eso le gusta a cualquiera Ay por Dios, en qué mundo vivo yo, que es lo que quiere mi gente, lo que quiere es libertad Mano para arriba a todo el que quiera libertad Lo que quiere es libertad Vamos, vamos, de aquí, para allá Lo que quiere es libertad La gente lo que quiere es vivir en paz Lo que quiere es libertad A pase unos a otros y tener felicidad Lo que quiere es libertad Yo te pregunto, qué es lo que quiere mi gente Lo que quiere es libertad Qué es lo que quiere mi gente, repito una vez más Lo que quiere es libertad Camina Camina Rayna Dale, aquí está la vez Lo que quiere es libertad Porque mi pueblo, está despertado ya Lo que quiere es libertad Es el sueño tan profundo, pidiendo su libertad Lo que quiere es libertad Libertad para mi Cuba Ese es lo que quiere mi pueblo Eso nomás